Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Ahorremos con Cupones y el día de hoy vamos a estar realizando un video de cómo utilizar la aplicación de Ibota, cómo registrarse, cómo pedir ayuda, cómo remover algún reembolso que hayan agregado por error, pues aquí les voy a estar dejando toda esta información, espero y les ayude. ¿Cómo utilizar la aplicación de Ibota? Súper facilito, miren aquí les voy a dejar este video, yo espero y les sirva a mucha gente y también les estaré dejando mi código de referencia si es que todavía no se han descargado la aplicación, les van a dar un bono de bienvenida de 5 dólares a ustedes y pues a mí también, ya saben, pero tienen que someter su primer recibo para que reciban ese dinero y como siempre les agradezco por estar aquí, espero y este video sea de mucha ayuda y como siempre, no olviden dejar su poderoso like, ya saben que es completamente gratis, ahora sí, comencemos. Y bueno, antes que todo, lo que necesitan para comenzar a recibir reembolsos en Ibota, descargarse la aplicación que es esta, la va a descargar y luego de eso nos vamos a registrar con toda la información y aquí les voy a mostrar el paso a paso de cómo registrarse. Pues por aquí yo voy a estar creando una cuenta ficticia, obviamente no es real, toda la información aquí no existe, pero esto es una idea para que a ustedes se les haga mucho más fácil de registrarse en Ibota. Por aquí lo que vamos a estar haciendo va a ser creando una cuenta y luego les va a preguntar si ustedes quieren ingresar su cuenta, si es que ya tienen una existente, pero ustedes se van a ir hasta la parte de abajo donde dice registrarse. No van a iniciar sesión porque se supone que no tienen esta aplicación, luego de eso van a estar poniendo un correo electrónico que ya exista y van a crear una contraseña, ojo porque tiene que ser una información real. Yo aquí les voy a dar una idea, nada más es una información ficticia, obviamente no existe, así que para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Y pues ya por aquí puse un correo electrónico, la contraseña y todos los chequecitos tienen que aparecer verdes para que les califique, porque si la contraseña no es válida o no es suficientemente fuerte, les va a aparecer rojo. Y bueno, por aquí yo puse este correo electrónico que es el que normalmente les pongo a ustedes para que me envíen alguna duda, pregunta y dice que ya está registrado. Si les llega a aparecer así, quiere decir que ese correo ya está registrado en Ibota con otra cuenta. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es poner un correo electrónico que sea completamente nuevo, aquí yo ya puse un ficticio y aquí les va a aparecer nombre, van a poner su nombre, van a poner su código postal, su fecha de nacimiento y el código de referencia. Y si gustan poner el mío, pues por aquí se los dejo, si es que lo quieren utilizar, les van a dar un bono de bienvenida de 5 dólares, así que no se pierdan ese bono. Y luego de llenar esta información, pues bueno, aquí le vamos a poner una información que obviamente no es cierta, pero es para que ustedes tengan una idea, qué fácil es crear una cuenta de Ibota. Y bueno, por aquí ya estuve llenando toda la información, lo único real y que de verdad existe es mi código de referencia que fue que lo puse ahí. Y voy a crear esta cuenta nada más para mostrarles, pero realmente, obviamente no la voy a utilizar porque no tengo cómo confirmar esa información que no es válida. Así que aquí le vamos a dar crear cuenta y luego de crear la cuenta ya les va a aparecer su cuenta de Ibota. Ya estamos a un paso de llegar a lo que viene siendo tener la cuenta ya toda lista. Ahora, el siguiente paso aquí ya tienen su cuenta, ya está su nombre, correo electrónico, su contraseña, ya creó todo. Ojo, porque tiene que ser una contraseña de la que se recuerden, no se les vaya a pasar. Y bueno, por aquí les voy a mostrar, este es el código de referencia que según es de esta cuenta que les digo que no la voy a utilizar. Y ese es el nombre ficticio que estuve utilizando para que ustedes pues vieran que es bien fácil crear una cuenta. Y bueno, ahora vamos a ir a la parte más fácil, vamos a seleccionar los reembolsos. Es muy fácil seleccionar los reembolsos, aquí ustedes pueden añadir sus tiendas favoritas y nada más le pican al producto y listo. Donde les aparezca el chequecito quiere decir que ya agregaron el reembolso a su lista. La lista de los reembolsos viene siendo pues todos los que ustedes les han dado clip y que les interesa canjear en algún momento. Ahora, bien fácil que es agregar los reembolsos, pero también les voy a estar mostrando cómo pueden someter su recibo y reclamar por algún reembolso que no recibieron. Aquí les voy a dejar el paso a paso. Y pues un punto muy importante para que se les haga más fácil es seleccionar tiendas favoritas. Ese corazoncito quiere decir que va a aparecer en sus tiendas favoritas. Yo normalmente las seleccionadas son Walgreens, Target, Sefway, Yayan y CVS. Walmart, también Walmart. Esas son todas mis tiendas favoritas que normalmente yo cuponeo y que a veces canjeo los reembolsos. Y ya luego de eso va a aparecer en favoritas. Esas son todas mis tiendas favoritas a las que se me va a ser mucho más fácil ir a canjear mi reembolso y someter un recibo. Y pues si quiero ver qué reembolsos hay en Walgreens, simplemente le voy a picar y miren, me dieron el del Bounty. Ay, me dieron el del Bounty y aquí están los otros reembolsos que tenemos disponibles para Walgreens. Ahí nada más le da chequecito y ya ese reembolso ya se estuvo agregando. Así de fácil se agrega los reembolsos. Créanme que eso es la parte más fácil de Ibota. Picarle a los reembolsos. Pero ahora viene lo que mucha gente se complica. Es de que cuando someten un recibo no les dan su reembolso. Que porque no se lo reconoció. Ahora les voy a tocar un punto muy importante. Cuando recibimos reembolsos de productos que realmente califican para el reembolso es mucho más fácil. Ahora, el problema es cuando recibimos reembolsos por productos que no son, que vienen siendo como errores de parte de esta aplicación. Entonces mi recomendación es que si es un reembolso para el producto pueden reclamar. Pero si es un glitch, por favor no lo hagan porque pueden ser bloqueados. Así que vamos al punto importante. Es a la hora de someter un recibo. Luego que usted ya le haya dado clip a sus reembolsos y quiera someter el recibo. Un ejemplo para Huggies, para estos medicamentos de la alergia. Y ahora que ya los tenga clipeados, se va a ir a donde dice someter recibo. Si ya está en la tienda donde quiere someter su recibo, un ejemplo Walgreens. Simplemente se va a ir a subir el recibo. Le va a dar clip ahí. Aquí le picamos. Luego de eso, ahí le va a aparecer todos sus reembolsos. Y le va a dar donde dice someter recibo. Y aquí una vez más le va a preguntar cómo funciona. Y usted le va a dar que sí. Y ahí le va a tomar foto a su recibo. Un ejemplo, ya le tomé la foto. Los tres chequecitos le tienen que aparecer verdes. No le tienen que aparecer amarillos. Obviamente me salen así porque no le tomé la foto a ningún recibo. Pero le tienen que aparecer en color verde. Luego de eso, usted le va a dar usar anyways. Y ahí le van a aparecer los reembolsos que match con su recibo. Si son reembolsos que califican y no se los reconoció, usted va a poder ir a reclamar a Ibota y decirle, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dieron mi recibo? Se van a ir rapidito aquí a su perfil. Y luego le van a dar donde dice help. O sea, ayuda. Ahí le van a picar y les va a preguntar si quieren ayuda para una compra. O quieren contactar a alguna persona. Pero esa persona les va a hablar en inglés. O les va a escribir en inglés. Así que vamos a pedir ayuda para una compra. Luego de eso, en este caso, como no he hecho ninguna oferta porque esta es una cuenta nueva, me va a decir que no hay ninguna transacción en donde yo pueda pedir ayuda. Pero si ustedes han hecho compras, les va a aparecer de esta manera. Todas las transacciones que me he hecho, yo voy a seleccionar la transacción donde no recibí mi recompensa. Y le voy a picar ahí. En este caso, seleccioné esta. Y ahí me va a preguntar qué producto yo no recibí la recompensa. Entonces, voy a seleccionar el producto donde no recibí el cashback. En este caso, seleccioné el producto de Alegra. Y luego me va a aparecer esta opción. Quiere decir que me va a pedir que lo escanee. Ojo, porque si el producto no califica, a la hora de que lo escanee, este va a decir, pero es que no match con el reembolso. Entonces, si es que match, tú simplemente lo vas a escanear. Y luego de eso, les vas a enviar a ellos el mensajito. Así de fácil les vas a enviar la información de que no recibiste tu dinero. Y ya ellos van a examinar tu recibo, tu compra, para ver si realmente es un producto válido o no. Y ahora, otro punto muy importante. Cómo remover un reembolso que ya no queremos tener en Ibota. Que porque pusieron un reembolso de más alto valor. Te vas a ir a tus reembolsos agregados. Le vas a picar aquí, a donde dice en la parte de arriba, editar. Miren, estos son todos los reembolsos que yo tengo. Puede ser cualquier tienda de la que tú quieras remover el reembolso. Luego de eso, le van a picar en la parte de arriba, donde dice editar. Luego van a seleccionar el producto que quieren remover o el reembolso. Y listo. Le van a dar en la parte de arriba, donde dice remove. Y de esa manera, rapidito, ya se le borró su reembolso. Bien fácil de hacer. Este, así que si ustedes no sabían cómo remover un reembolso. Aquí ya les dejé la información. Y está súper sencillo y práctico. Y bueno, al último punto y el más importante, cómo sacar tu dinero de Ibota. Te vas a ir a seleccionar donde tienes tu dinerito acumulado. Le vas a dar aquí, donde dice withdraw. Miren, aquí está todo mi dinero. Bueno, no es mucho, son 21 dólares, pero le vamos a dar aquí, donde dice withdraw. En este caso, ustedes pueden transferirlo a PayPal. Incluso pueden linkear su cuenta bancaria. ¿Es seguro? Sí. La Ibota no te va a robar tu dinero directamente del banco ni de PayPal. Aquí ustedes pueden linkear su PayPal o su cuenta bancaria. Y si no, pueden sacar el dinero por tarjetitas de regalo. Pero yo les voy a dar un consejo bien fácil. Yo normalmente saco mi dinero por gift card. Ya que si lo transfieres a PayPal, tienes que declarar ese dinero. Y si lo transfieres a tu banco, también. Hay que declarar impuestos por todo el dinero que entra. Ya que es como que tú vayas a trabajar a X lugar. Así que yo lo que hago es canjearlo por gift card. Y no sé si todavía voy a declarar dinero por canjearlo. Pero como quiera, si ustedes quieren linkear su PayPal, se van a ir aquí a PayPal. Van a poner su información de PayPal y listo. Su correo electrónico registrado con PayPal. Y de ahí les va a mandar notificación a su app de PayPal. Y ustedes lo van a linkear. Pero la verdad, a mí no me interesa transferirlo a PayPal. Así que yo voy a canjear una tarjetita de regalo. Me voy a ir a withdraw, gift card. Y voy a seleccionar la tienda que yo quiero canjear mi tarjetita. Aquí les va a dar muchas opciones, incluso para comida, para cafecito, para las CVS, para Walmart y muchísimas tiendas. Hasta para el Amazon tiene tarjeta de regalo. Si a ustedes les gusta comprar por ahí, pues ya saben. Pueden acumular su dinerito y ya luego ir a buscarse lo que les gusta y pagar con tarjetita de regalo. Ahora, yo normalmente canjeo para CVS. La verdad, ¿por qué canjeo para CVS? Pues porque siempre me estoy haciendo compras de gasta y ustedes saben que a veces los productos no quedan tan económicos. Y siempre se tienen que pagar por jabón y papel. Así que vamos a seleccionar las CVS. Y como yo nada más tengo 21 dólares, le voy a canjear los 21, que es el máximo que puedo sacar. Así que le voy a picar aquí, donde dice 21. No le van a dar en custom, en 21. Y le voy a dar withdraw. Luego de eso, me va a preguntar si estoy segura. Le voy a dar que sí. Y después de eso, te va a aparecer tu tarjetita lista. Para que te aparezca tu código de barra, le vas a dar ahí donde dice Open Gift Card. No se las voy a abrir porque va a aparecer mi código de barra. Y es una tarjeta que todavía no usamos. Apenas la estoy canjeando en este momento. Pero ahí está ya mi dinero. Y así de fácil se utiliza la aplicación Divota. Ojo, porque antes de sacar tu dinero, tienes que confirmar correo electrónico y número de teléfono. Eso está súper fácil. Simplemente te va a mandar a linkear esas dos cositas. Y de ahí tú vas a poder someter recibos y sacar tu dinero sin ningún problema. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero y estas informaciones les ayuden a ustedes a utilizar esta aplicación. La verdad es muy buena. Yo siempre la estoy utilizando. Siempre y cuando hagan las cosas bien. Y Divota se va a portar bien con ustedes. Así que si te gustó, no olvides dejar tu dedito arriba. Que tengan un bonito y bendecido día. Nos vemos en un próximo video. Adiós.